Buenas noches a todos, muy buenas noches, les saluda Jenny de Soy la hija de Felicita y quiero agradecer, quiero hacer este video acerca porque ya llegué a mis 800 suscriptores, quiero dar gracias a todos ustedes, quiero dar gracias a todos ustedes por ver mis videos de recetas, también los directos, gracias, gracias a cada uno de ustedes, de verdad, los quiero de corazón y vamos a ir trabajando súper duro para llegar a mi meta, a mis 1K, a mí me faltan 200 más para mis 1K, así que vamos a ir trabajando con esto una vez más, estoy súper contenta porque llegué a mis 800 suscriptores. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, que pasen una bonita noche y los quiero y hasta la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.